Se dice libertad en todo este año, hemos tenido la intención de llevar las ideas liberales más allá desde el aspecto económico, porque tradicionalmente se tiende a asociar liberalismo o filosofía liberal a Escuela Austríaca de Economía o la Escuela de Chicago, y es mucho más que eso, es una filosofía de vida, es ético, y lo hemos asociado con el tema de la venezolanidad por el año que particularmente tuvimos, un año particularmente difícil, un año de resistencia, de abril a agosto, y también reivindicar un poco también nuestro gentilicio, mucha gente reniega lamentablemente nuestro gentilicio estando aquí en Venezuela o fuera del país, el pico migratorio en este año fue uno de los mayores en los últimos tiempos, que lamentablemente se asocia venezolanidad con todo lo que está pasando, con las decisiones políticas del gobierno que han llevado a la situación de crisis actual, y la idea es rescatar desde el punto de vista histórico y más allá, ciudadanía, la noción de venezolanidad, porque al fin y al cabo es un concepto cívico, es un concepto de rescatar nosotros como ciudadanos, que es lo más liberal que hay, es reivindicar el valor libertad como un valor absoluto, es reivindicar y tener por norte la persona, el ciudadano con derechos y con deberes, es entender que el Estado debe entrometerse o debe estar en los menores espacios posibles, y es que no debe estar, posición que yo tengo particularmente personal. Y la idea es justamente eso, reivindicar todos esos espacios y verlos a través de la venezolanidad de este concepto. A través de nuestros aliados del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica estamos abordando este tema, específicamente desde el punto de vista histórico con César, y luego Roberto, profesor universitario de la Católica de la Monte Ávila, un poco más amplio, desde la adversidad que es lo que estamos viviendo los venezolanos. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi charla es una charla de historia. Ante esta afirmación no quiero que ninguno de ustedes se vaya a sentir como aburrido, como que es fastidio, vamos a escuchar a este pesado hablando de historia de Venezuela. Creo que la voy a observar desde otra perspectiva y a lo mejor les parece un poco interesante, porque aquí somos de los que creemos que la historia de Venezuela nos la han contado desde una perspectiva un poco errada, que quizás ha hecho que repitamos una y otra vez los mismos errores. Y bueno, vamos entonces a intentar verla desde otra óptica y a lo mejor no funciona. Esto de ser venezolano, que para nosotros es un honor, algunas personas consideran una virtud y otros lo consideran de otra manera que no comentaremos, no puede entenderse como el mero hecho de que salga el título de venezolano en un documento jurídico o en una suerte de instrumento formal. Ser venezolano es un compendio de cosas y evidentemente todo esto se ha formado a lo largo de la historia que hemos tenido como nación. Ahora ve, la nación venezolana cuando surge, este es un gran problema. Muchos historiadores van a decir, bueno, surgimos con los aborígenes porque los indígenas eran la quinta esencia de la bondad, llegaron los españoles que eran la quinta esencia de la maldad, los mataron a todos y qué malos son. Después llegó Bolívar, que era el tipo sumamente mejor dotado de toda la historia, acabó con los españoles malvados y bueno, tuvimos todos hasta que llegaron estas cuerdas de ladrones y nos esclavizaron de nuevo. Estoy seguro que ustedes han escuchado algo como esto y es que de esto es lo que nos vamos a referir. Es muy bello poder decir que nosotros los venezolanos en principio tenemos al menos un origen del mundo. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el mito de Amalivaca? Veo dos personas aceptando y esto me emociona muchísimo. Este mito fundamentalmente consiste en la creación del mundo y se supone que tuvimos un bienhechor llamado Amalivaca, según la cultura de los tamanacos, a través del cual este hombre pudo separar los ríos, los espacios y nos hizo próspero. Como siempre, esta clase de mitos tenemos a una persona que es un dios, es un hombre y promete volver y se va. Esto no solamente está para los tamanacos. Estoy seguro que más de alguno de ustedes empieza a asociar esto con la figura de Quetzalcóatl allá en Centroamérica. Pero bueno, por lo menos tenemos entonces una historia de cómo comenzó el mundo según nosotros. No, no estamos en lo absoluto con toda esta tradición judeocatólica. No, no. Tenemos también algo que es de nosotros. Bueno, no estoy diciendo que sea verdad o no, pero por lo menos tenemos una historia de la creación del mundo. Pero bien, ¿cuándo comenzamos entonces con esto de ser venezolanos? ¿Alguno de ustedes habla Guayú? ¿Se siente Caribe? ¿Adora el sol? Puede pasar, ¿no? Hay gente que adora a señores que están vivos o que están muertos. Y bueno, fin, cada quien tiene su manera de adorar las cosas. Pues miren, parte de la historiografía patria ha intentado señalar que nosotros somos no más que los descendientes, los primeros pobladores indígenas que estuvieron aquí habitando y que llegaron estos malvados españoles a los que me he referido y los aniquilaron a todos. Bueno, hay que hacer varios señalamientos y por eso pedí este libro, que es el libro El régimen español en Venezuela de Carachoro Parra Pérez. Parra Pérez fue uno de nuestros más grandes historiadores, de los más serios, de los más objetivos. Y él, sacando todo desde los documentos de las personas que como tal estuvieron presentes, señalan que los indígenas no eran la quinta esencia de la bondad. Había tribus indígenas que tenían esclavos, que mataban a otros. Y esta es la razón por la cual nos damos cuenta cómo es que cuando los españoles luchaban contra tribus indígenas de gran preponderancia, los españoles iban acompañados de otros indígenas, de los indígenas que eran azotados por estos, que eran sus enemigos. Entonces, bueno, yo creo que el bien y el mal y todas estas nociones existen en cada parte del mundo, en cada civilización. Por lo tanto, esto de estar endiosando a algunos y envileciendo a otros no nos parece porque no nos ayuda a avanzar en qué ser venezolano. Es decir, no puede ser que nosotros seamos nada más que los descendientes de estos malvados españoles o de estos indígenas que los sacrificaron. No. Somos como que otra cosa. Y aquí vamos desgranando que es el ser venezolano. Por cierto, les puse ayer Huecaipuro porque Huecaipuro destruyó tres veces la ciudad de Caracas cuando la fundaron. Lo que no quería que en esto vayase a fundar en ninguna ciudad. Más o menos se los pongo porque yo sé que hay mucha gente que dice que venimos de Huecaipuro, que viven por Huecaipuro. Si fuera por el cacique Huecaipuro, que desde su perspectiva estaba muy bien esto, ustedes no estarían viviendo aquí porque esto era de él. Y punto. Pero bueno, si somos los seres humanos. Sigamos adelante. Entonces podríamos señalar que tenemos a la venezolanidad español. Es decir, estas personas que eran descendientes de los conquistadores y se asentaron aquí, en esta parte del mundo, comenzaron a pensar las cosas desde una perspectiva que no era la misma de aquellos que venían de la península ibérica. Probablemente tenían una suerte de orgullo. Quizás todo esto venía proveniente del mismo clima que los llevaba a ser un poco más caribeños, un poco más, usar muchas más chanzas de lo común. El punto está en que existían ya las diferencias. Y una vez más cito, entre otros historiadores, que también son objeto de este libro de Parra Pérez, el régimen español en Venezuela, como los españoles peninsulares señalaban. Esas personas que habitan en la Capitanía General de Venezuela se consideran muy, muy superiores incluso a nosotros y mantienen una suerte de propia idiosincrasia. Estamos hablando entonces de ya algo nuevo, algo que estaba comenzando a existir a eso del siglo XVII, siglo XVIII. Esta suerte de ser venezolano que comenzaba a desgranarse. Bueno, vamos a ver, creo que somos diferentes. Entonces pasó lo que pasó. Intento siempre echar estas historias mucho más prácticas, mucho más sencillas para no entrar en profundidades. Por lo tanto, no hacemos historiografía. Intentamos acercarnos a nuestra historia para poder entender. Y esta es la razón por la cual explicar el momento de la Venezuela republicana es un problemón, pero voy a tomar la tarea de hacerlo sin que ustedes se aburran. Es un hecho que este caballero que todos ustedes conocen, que se llama Napoleón Bonaparte, de pronto quiso ser el amo de todo el mundo. Quería quedarse con todo porque quería ser emperador y mandarlos a todos. Él termina invadiendo España y él, al invadir España, hace que los reyes españoles capitulen, capitulen, perdón, abdiquen. En este momento, Fernando VII entonces abdica en nombre de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte le da la corona de España a José Bonaparte. Y aquí comienza el problema. En el siglo XV, el Papa Alejandro VI había dictado una bula papal, según la cual estos territorios de los cuales formaba parte Venezuela eran dominio del legítimo soberano español. La legitimidad le venía dada de manera hereditaria, no por un golpe de fuerza. Y lo que hace Napoleón Bonaparte, evidentemente, al obligar que Fernando VII abdique en su nombre, no es legítimo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál es el razonamiento que se hace en la época? Bueno, entonces la soberanía que estaba en el monarca español pasó a los habitantes del territorio. Tenemos soberanía. Podemos decidir. Razón por la cual el 19 de abril del año 1810, tenemos que uno de los agentes bonapartistas, como lo era Vicente Emparan, termina renunciando luego de que varias personas entran en la casa de gobierno. Entre ellos estaba este señor llamado don Juan Germán Rocio, del cual no voy a hablar a profundidad hoy, porque al ser tan desconocido es un problema conversar o al menos ponernos en contexto. Pero este hombre, que fue un gran abogado, profesor universitario y uno de nuestros padres fundadores, señaló todo este razonamiento que yo les estoy explicando a ustedes. Y de esta manera, él dijo, yo soy diputado del pueblo el 19 de abril del año 1810, junto con José Félix Sosa. Renuncia a Vicente Emparan y hacemos un autogobierno. Es decir, la noción de nación que ya venía existiendo para los que vivíamos en esta parte del mundo, ahora se pegaba o se unía con una suerte de noción de Estado. Teníamos al menos alguna autonomía. Y van a tener ustedes que reconocer que por aquel entonces Napoleón Bonaparte se veía bastante duro. Nadie creía que iba a poder ser derrotado Napoleón. Entonces, si Napoleón se quedaba con España, nosotros nos quedamos aquí de alguna manera como libres. Rocio y todos nuestros prohombres que realizaron nuestro acta de independencia, nuestra constitución, todos estos documentos fundamentales y crearon nuestras instituciones. En el año 1811, separando al militarismo de los civiles, porque por lo menos en la constitución del año 1811, se establecía textualmente que aquel que hablara en nombre del pueblo tenía una sanción como criminal porque estaba engañando a la población. Esto lo dice la constitución del año 1811. La misma Carta Magna también establecía que los tres poderes que existían en el Estado, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, tenían que estar siempre separados. No podían jamás estar en las manos de la misma persona. Y además, esa constitución maravillosa señalaba que si no se quisieran hacer elecciones, entonces las mismas personas, el mismo pueblo tenía que hacer las elecciones por ellos mismos porque era una cuestión fundamental, primero, que el mismo hombre no estuviera en el poder y segundo, que se hicieran elecciones continuamente para saber cuál era la voluntad del pueblo. Esto es el año 1811. Esa constitución, en gran parte, además, a pesar de que estaba Gabriel de Ponte, Ustaris, Francisco de Miranda, fue redactada fundamentalmente por don José Germán Rocio Nieves. Aquí nos encontramos con un problema que sucede en la venezolanidad republicana. Como les digo, no puedo entrar en profundidades porque es bastante complicado, siento que tengo varias cosas más por decir. Terminamos capitulando. Nosotros nos rebelamos en contra del gobierno español. Los españoles que estaban por aquí no estaban de acuerdo con eso y dijeron ya va. Nosotros somos españoles, pero es que no solamente fueron los españoles y también tengo con esto que estar un poco en contra de lo que ustedes le dicen fundamentalmente. Imagínense ustedes que de pronto proclamamos la República de Caracas. Punto. La República de Caracas. Y sacamos algo así como que, bueno, venezolanos, contacto con la muerte aún con los ciudades indiferentes. Algo así. O sea, el punto es que somos caraqueños, ya no somos venezolanos. Punto. Ya no queremos ser venezolanos. Lo más probable es que la gran mayoría de las personas que habiten aquí se sientan venezolanas y de esta manera no estén muy contentos con que ustedes proclamen una república separando una parte o una provincia de toda, de todo el país. Algo así sucedió en el año 1811 y posteriormente en el año 12. La población, como lo señaló muy bien Simón Bolívar, Mariño, el mismo Rocio, no estaba del todo contenta con el hecho de que fuéramos una república porque también teníamos en la cabeza la idea de que el rey estaba puesto allí por papá Dios. Y si nosotros nos separábamos con estos señores que eran mazones, que eran impíos, que eran malvados, de esta manera nosotros entonces nos íbamos a ir toditos al infierno. Y de paso entonces en el año 1812 y un terremoto. Que casi extermina totalmente a lo que hoy día conocemos como Caracas. Vean cómo estaba la venezolanidad en ese entonces. Bueno, Francisco de Miranda, como les he señalado, capitula. Simón Bolívar no está del todo de acuerdo. Simón Bolívar de hecho se pone muy bravo con Miranda, quería ir a fusilarlo. Esto tampoco se los han comentado, lo sé. Muy complicado decir que Bolívar quiere fusilar a Miranda, pero bueno, hay bastante material y lo señala, sí. Al final, Francisco de Miranda es entregado a cambio de que le den unos pasaportes a determinados insurgentes, como fue Simón Bolívar, como fue Casas, como fue Peña. Allí se acabó la venezolanidad. Se acabó Venezuela. ¿Cómo estamos aquí? Qué complicado, ¿no? Vino la terrible guerra de independencia. Aquí sí comienza lo espantoso de la guerra de independencia. Dado que Monteverde vulnera la capitulación y, bueno, manda presa a varias personas porque consideraba que, bueno, ellos querían otra vez delinquir. Es decir, cuando Domingo de Monteverde, que es el español que viene para acá y nuevamente implanta el gobierno del rey español, él mete presos a los que señalaba como los ocho monstruos, porque él decía que ellos estaban pensando otra vez en delinquir. Menos mal que nos encontramos actualmente en un estado de Venezuela que ya nadie lo mete en preso por lo que piense. Creo. No estoy muy seguro. Pero bueno, en ese entonces las cosas eran así y pasaban. La guerra se hace algo espantoso. Cuando les digo espantoso, es espantoso. Espantoso. En serio, espantoso. ¿Le dije ya espantoso? Pues espantoso. Es que no me lo crean a mí, porque yo sé que a ustedes se los han metido como algo heroico, pero mataron a uno de cada tres venezolanos. ¿Saben qué significa eso, no? Dios nos libra a todos, pero imagínense que en esta sala maten a uno de cada tres. Eso fue la guerra de independencia. Masacraron a las poblaciones y destruyeron el país. Bueno, vamos a ver qué más pasó. Hay un señor que yo sé que ustedes no conocen, porque evidentemente no tiene mucha propaganda, se llama Simón Bolívar. Sí, yo sé, ustedes habrán escuchado hablar dos veces de él probablemente en su vida. Él no tendrá plazas en todo el país. Pero bueno, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, tenía una concepción del Estado y de la nación que ustedes ya deben conocer de alguna manera. Pero yo les voy a hablar de esas de las que no les cuento. ¿Qué pensaba Bolívar? Para Bolívar, el poder tenía que estar en manos de un hombre fuerte. Por eso cuando él hace la Constitución de Bolivia en el año 1826 señala que la presidencia debe ser vitalicia. Es decir, para toda la vida. O sea, un presidente para toda la vida. Eso no lo hemos escuchado, no, tampoco. Tenía que ser hereditaria. Es decir, el presidente elegía quién lo iba a suceder. Simón Bolívar. Además de eso, cuando el Parlamento fuera a dictar una ley, le tenía que preguntar al presidente de la República qué le parecía. Y el presidente podía poner sus objeciones y decirles, miren, no me parecen estos. Ese es Simón Bolívar. Más de uno me está mirando con inquina y que malvado, diciendo esas cosas terribles de nuestro libertador. Bueno, yo no estoy diciendo cosas terribles realmente. El libertador pensaba, sí, pero veníamos de una época en la cual las autocracias eran normales. Eso no le quita que nos haya dado la independencia, pero en efecto estaba este pensamiento. La Convención de Ocaña en el año 1828 no le da al libertador la Constitución que él quiere. Razón por la cual él toma la dictadura nuevamente y después él termina abandonando el poder. La gran nación colombiana que nosotros conocíamos, ¿Por qué? También hay que explicar. Colombia es una creación. No, Colombia no es lo que hoy en día ustedes conocen, o al menos no lo era en ese entonces. Eso era el virreinato de la Nueva Granada. Y esto era la Capitanía General de Venezuela. Fundamentalmente a Bolívar, evidentemente por herencia de Miranda, él decía, hay que fundar una nueva república en la cual le rindamos homenaje al que de verdad llegó para acá primero, a Cristóbal Colón. Pero aquí le rinde homenaje a Américo Vespucio. Y Américo Vespucio no llegó primero. Por ello entonces crean la República de Colombia, en la cual estaban los países que hoy en día conocemos como Panamá, Colombia, lo que hoy en día es Colombia, Ecuador y Venezuela. Ahora bien, Venezuela que en el año 11 se había proclamado como la primera república independiente, al ser parte de la República de Colombia, sus ciudades, por lo menos Caracas, venía a ser la quinta o la sexta ciudad de esa república. Y de paso, las tropas las sacaban de aquí. Es decir, no solamente nos había matado un tercio de la población, no, también en las guerras que Bolívar seguía en el sur, teníamos nosotros que mandarle tropas y hombres. No estábamos muy contentos realmente con Simón Bolívar. Por ello es que a partir del año 1829, posteriormente en el Congreso de Valencia, nos declaramos libre y decimos que Venezuela está por encima de cualquier hombre, aunque se llame Simón Bolívar. Suena duro lo que les estoy diciendo, porque claro, no se los han señalado normalmente, pero es así. Y comenzamos lo que es conocido como la Cuarta República por la historia. Evidentemente es la Cuarta República que existe en el año 1830. Pero, ¿qué era una república? Una república no solamente es un montón de gente. Tenemos un país que ha matado a un tercio de la población, que está totalmente destruido, que tenemos una deuda gigantesca por la guerra de independencia. No tenemos flota, no tenemos realmente un ejército. Tenemos un montón de personas que dicen que fueron generales, que fueron soldados durante la guerra, pero ya no le quieren pagar porque, bueno, nos estamos separando. Esto es un desastre. Sí, todo lo que les estoy diciendo, esto es espantoso. ¿Qué cosa más fea era esto? El general José Antonio Páez comienza a gobernar como un civil. Eso sí, cuando tenía que ponerse el uniforme para estar en contra de los militares revolucionarios, tenía que ponerse el uniforme nuevamente. Y el segundo presidente constitucional de Venezuela es el doctor José María Vargas, el que está en la foto. El famoso doctor Vargas llega a la presidencia porque era el hombre más brillante de entonces. Vamos, era realmente un hombre inteligente, brillante. Pero estos militares que habían luchado 20 años en la guerra de independencia no estaban en lo absoluto contentos con que un civil estuviera allí. De hecho, les molestaba un poquito. Por esto hacen la famosa revolución de las reformas en la cual están todos los héroes que ustedes saben, sus plazas, Santiago Mariño, Monagas. Ya vamos a la de Monagas, les va a gustar. Y estos señores agarran preso al doctor Vargas en su casa, al vicepresidente Navarte también, y particularmente Pedro Carujo le dice al doctor Vargas doctorcito, renuncie, le saca las pistolas y lo amenaza, todas estas cosas muy militares. Pedro Carujo le dice al doctor Vargas que el mundo es del hombre valiente y el doctor Vargas le dice yo no voy a renunciar porque el mundo es del hombre justo y honrado. Paez puede sofocar la revuelta dada por estos reformistas, pero cuando el doctor Vargas pide que se castigue a estos militares vagabundos que querían romper el estatus quo, Paez y los otros no vamos, vamos a perdonarlos, esos militares son héroes, vale, pobrecito. Ahí sí Vargas renuncia. Y allí comienzan los grandes problemas. Después viene el general Carlos Sublet, que también gobierna como un civil fundamentalmente. Sublet era tan republicano que él todos los días para llegar a la casa de gobierno, él tenía que pasar por una calzada, por una acera, y todos los días se encontraba con un señor que agarraba y ocupaba toda la acera y así entonces que él bajara a la calle, bueno, imagínense cómo estaba la calle llena. El transporte era de caballo. Y se puede imaginar cómo estaba de sucia. Un día Carlos Sublet le preguntó, bueno, señor, ¿y usted por qué a mí siempre me obliga a que yo tenga que bajarme a la calle y yo no pueda seguir por la acera? Bueno, porque esto es una república, usted es un ciudadano y yo también, a mí no me importa usted ser presidente, usted no es más que yo. Entonces Sublet le dijo, muy bien, pero como esto es una república y los dos somos ciudadanos, entonces un día usted baja la calzada, yo el otro día bajo la calzada, pero no todo el tiempo yo. Vean cómo un militar que había sido héroe de guerra, para que era presidente de la república, era capaz de aceptar esto. Es una chanza de Carlos Sublet, su mujer va a decir posteriormente que fue un santo, solamente que le hizo la vida terrible con las mujeres casadas. Pero estas son cosas particulares de Carlos Sublet. Vuelve otra vez Páez como presidente. Estamos intentando reconstituir la república, ya tenemos la economía de una manera parapeteada y pasa lo que nos, bueno, lo que para mí realmente hizo que tuviéramos la república que tenemos. Nombran al general José Tadeo Monaga presidente. Vamos a comenzar a hablar un poquito de quién fue Monaga, porque yo sé que es considerado un héroe de la independencia, qué tipo tan chévere. Bueno, José Tadeo Monagas, contrario a lo que estaban haciendo los otros presidentes anteriores, coloca en los puestos de gobierno a puros amigos suyos, para que roben bastante. Sí, esa era la premisa. Coloca a los que no son familiares, a sus amigos también para que lo hagan. Hace una suerte de locuras, como por lo menos cambiar la moneda oficial al franco francés, porque él tenía negocios con los franceses. Entonces, después que él termina el negocio, vuelve otra vez a cambiar la moneda. Cosas como esta. A un nivel que los diputados decían, pero este tipo es un vagabundo, ¿cómo nos lo vamos a calar? Le querían hacer lo que hoy en día conocemos como impeachment. O sea, quería el parlamento sacar a la presidenta porque era un vagabundo. Monagas, no se le ocurrió otra que, bueno, él fue a buscar a los monaguistas, a los circos, no sé cómo le dicen hoy en día. Bueno, un montón de gente que sigue al jefe del estado. No sé si se visten de rojo, no sé cómo se vestían esas. Punto está que él buscó a los monaguistas y le dijo, a esos hombres malvados, esos burgueses, esos tipos feos, feos, feos del Congreso, me quieren sacar a mí de la presidencia. ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, agarraron palos, cuchillos, etcétera, y entraron al parlamento a caerle a palo a los diputados. Eso lo superamos también. Bueno, le entraron a palo a todos los diputados en el Congreso, el día que iban a destituir al general José Tadeo Monagas. Uno de ellos, uno de nuestros grandes hombres, Santos Michelena, terminó muriendo. Fue una cosa realmente espantosa. Pero Monagas sale por la noche y dice, ¿qué cosa tan espantosa ha pasado en el Congreso? ¿Cómo le van a hacer eso a los diputados del pueblo? Yo soy la voz del pueblo. No, 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 yo Monagas les traeré la paz. Vengan, diputados, vengan, vuelven otra vez al Congreso. Lamentablemente, la gran mayoría de los diputados volvieron, pero don Fermín Toro, sí, no solamente es el nombre de un liceo, Fermín Toro fue un gran hombre, uno de nuestros grandes prohombres. Don Fermín Toro le dijo, pues entonces mándenle a señalar al general Monagas que va a tener que matarme y llevar mi cuerpo al parlamento porque Fermín Toro no se protegió. Y Fermín Toro no fue. A partir de esto, se instauró una autocracia en la cual todo el mundo le tenía miedo a Monagas porque tipo era un malandro. Era un malandro que no le importaba de Estado de Derecho, nada, era un rolo de malandro. Este señor manejó, entonces la presidencia de esta manera y después cuando vino a términos superior de gobierno, puso su hermanito José Gregorio Monagas. Más de uno me dirá, bueno, pero ellos fueron los que le dieron la independencia, los esclavos. Ustedes saben bajo qué condiciones pasó eso. No estábamos produciendo nada. Venezuela nunca fue una república esclavista y lo lamento, no fue una república esclavista. Eso son cosas que he metido en la cabeza de cierta gente. Una república esclavista fueron los Estados Unidos de Norteamérica, que tenían negros que parían, o sea, tenían cría de negros. Aquí no había cría de negros, aquí los traían, por eso los negros eran tan caros. Aquí los esclavos eran costosos y no teníamos una gran cantidad de esclavos. Pero bueno, existía una cantidad respetable y llega el general Monagas. Quiere seguir haciendo negocios con las personas que aún conservaban alguna clase de status quo, la clase económica. Ellos no están de acuerdo con toda su corrupción. Así les quitamos a los esclavos. Libertad a los esclavos. Eso sí, el decreto establecía que iban a pagarle el precio de los esclavos a los dueños. Yo creo que aún lo están esperando, pero bueno, hay gente que tampoco ha cobrado sus cosas. Ah, pero estos esclavos negros, qué felicidad que les dieron la liberación. Qué bueno es ser libre, que todas estas cosas hermosas. ¿Quién les iba a dar trabajo? Claro, tenían que ir otra vez a la casa donde ellos eran esclavos, ¿verdad? Ah, pero, ¿y usted cuánto me va a pagar? Te voy a pagar esto, pero eso no me alcanza ni siquiera para comer. Tú eres libre, ve a ver lo que hace. Eso causó que cualquier ser humano que se encuentra sin poder establecer o saciar sus necesidades de una manera legítima, no existe la posibilidad, cae evidentemente en la delincuencia y se establecieron una suerte de quilombos, guetos, de esclavos que robaban y mataban. Lo normal. ¿Y qué más iban a hacer estos señores? Vean entonces el germen social, el odio que existía, porque claro, el discurso de los monagas iba dirigido en contra de la clase rica, aunque ellos también tenían dinero. A favor de los pobres que ya no tenían ni siquiera para comer. Todo el mundo está bravo contra todo el mundo y monagas vuelve entonces a ser presidente. Ah, ¿pero qué quería hacer él? Una reforma constitucional. Claro, eso le ocurrió para que lo pudieran reelegir de por vida. Esto llegó a un nivel de zaperoco que incluso uno de esos hombres más cercanos, Julián Castro, le dio un golpe de Estado. Y se acabó el monagato en el año 58. Pero esto fue un problema tan grande que aquellos que tenían negocios con monagas, que eran franceses, hicieron una vulneración de la soberanía de Venezuela. Nosotros queríamos jugar a monagas como el bandido que era, pero ellos no, ya vale, es amigo de nosotros, no nos podemos jugar así. Y bueno, sale todo esto del protocolo de Urrutia, que es un tema bastante interesante, pero que no puedo tocar a profundidad por el tiempo corto que tengo. ¿Qué pasó entonces después? Dijo Antonio Locario Guamán una vez, aquí nosotros no sabíamos que era centralismo y federalismo. Si ellos hubiesen dicho federalismo, nosotros habíamos dicho centralismo. El germen social era tan grande y carecíamos tanto de instituciones. Monagas se había encargado de formar tanto el Estado que vino la terrible guerra federal. Sí, el país que venía de matar a un tercio de la población, que tenía todo destruido, que acababan de liberar a los esclavos, ahora tenía otra guerra, la guerra federal. Y tuvimos a hombres, esos hombres súper encomiables, súper chéveres, como ese aquí el Zamora, que iban por allí gritando vamos a matar a todos aquellos que sepan leer y escribir. A ese es el que le rendimos homenaje, no a Zamora. Eso fue todo lo que aconteció durante este tiempo. Al final, Zamora muere de estas formas extrañas que mueren estos hombres. Estaban llegando a una suerte de sitio y de pronto salió una bala perdida y lo mató. Sí, de la nada, qué casualidad. Y Antonio Guzmán Blanco fue el que lo vio. Ay, este hombre, por cierto que lo mataron. Bueno, llega a ser presidente el general Juan Crisóstomo Falcón, pero Falcón se da una cuenta de una cosa que a veces le pasa a los militares cuando dan estos golpes de Estado. Se dan cuenta que cuando tienen el poder tienen que trabajar, tienen que gobernar. ¿En serio? O sea, tengo que gobernar, es un fastidio, ¿no? Entonces él le daba el gobierno a Guzmán Blanco. Bueno, Guzmán, tú gobiernas, tú ves qué hace. Sí, así de terrible fue. Sin embargo, tenemos a Guzmán Blanco como el hombre poderoso de esta época, a pesar de que después vuelve Monagas otra vez, ya bastante viejo en lo que se llamó la Revolución de los Azules, gana otra vez, o sea, gana la guerra, no me refiero a que ganó la presidencia. Y cuando va a tomar el puesto, muere. Se murió Monagas. Ese hombre tan bueno, vamos a ponerle un estado el nombre de él mejor. ¿Sí? Ah, ¿no? ¿Ya lo tiene? Qué bueno, que chévere Monagas. Grandísimo. Tenemos a Antonio Guzmán Blanco. Hay mucha gente que dice, ay, qué bueno Antonio Guzmán Blanco, qué chévere Antonio Guzmán Blanco. Sí, él hizo códigos, hizo construcciones bonitas, hizo una que otra cosa, pero fue un terrible autócrata. Sí, fue tremendo malandro. Se hacía lo que él dijera y ya. Y por eso yo le he llamado la Venezuela del Cuero Seco. Porque después que Guzmán mantuvo su hegemonía y todo lo que construía se llamaba Teatro de Guzmán Blanco, Plaza Guzmán Blanco. O sea, todo tenía su nombre y tenía estatuas en cada parte de Caracas. Él de pronto un día dijo, Venezuela es como un cuero seco porque tú lo piensas por un lado y se levanta por el otro. Y al final le señaló a su mujer, ¿sabes qué? Mejor nos vamos porque las gallinas están comenzando a cantar como gallos. Y el tipo se fue. Nos dejó a nosotros el desorden, ¿no? Esta parte de la historia es incluso triste porque son un caudillo que viene después de otro caudillo, 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 caudillo. Uno de los puntos fundamentales está cuando se van a lanzar a las elecciones Ignacio Andrade contra el Mocho Hernández. El Mocho Hernández era un señor muy simpático que le vivían robando las elecciones. Menos mal que eso ya no nos pasa. Él decía que el tiempo de Dios era perfecto y esas ridiculeces así que no funcionan para nada. Pero bueno, ese era el Mocho. El Mocho se lanza otra vez contra Ignacio Andrade y gana. O sea, ganó. Era evidente que ganó. Y de pronto sale el CNE de la época y dice, el presidente de la República es general Ignacio Andrade y resultados irreversibles. Algo así. Ese Mocho se ha puesto bravísimo. Armó entonces una revolución. No me van a robar las elecciones. Ahora sí que no me la calo más. Ya el tiempo de Dios no es perfecto. Bueno, fue para allá el Mocho Hernández. Perdió porque Joaquín Crespo estaba a favor de Ignacio Andrade. Y bueno, Joaquín Crespo le acababa de ganar la batalla a las huestes de Mocho Hernández y había un francotirador montado en un árbol y mataba a Joaquín Crespo. Joaquín Crespo era el hombre fuerte de ese entonces. Nos quedamos sin hombre fuerte. ¿Qué hacemos? Necesitamos uno. Ignacio Andrade es nombrado presidente pero nadie se cree de su presidencia y bueno, ochenta gochos cruzan desde Colombia para Venezuela. En serio, fueron ochenta. Lo que pasa es que después se fueron uniendo más pero ochenta fueron los que cruzaron. Uno era un señor pequeñito le encantaba bailar le decían el pequeño cabo barbudo él tipo de barba cerrada. El otro era un hombre hasta sombrío y la gente le temía porque uno no sabía qué quería ser este hombre. era un hombre como lo llamaban paimado. Y bueno, este hombre que se metió en problemas con las potencias extranjeras llamado Cipriano Castro porque bueno, debíamos plata y él dijo yo no voy a pagarles porque no quiero. Quiero banqueros denme plata. no me la van a dar entonces agarró a todos los banqueros y les puso unos grilletes y los metió presos. Sí, estas cosas de la historia de Venezuela es que ya no se repiten eso no pasa. Este señor de pronto un día está muy enfermo se tiene que ir a curarse en el extranjero en el año 1908 le dice a su compadre compadre yo quiero volver compadre usted tiene que volver Venezuela lo necesita no, 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 no usted tranquilo que usted cuando vuelva aquí lo estaremos esperando más nunca entró evidentemente se quedó en el castro del país y este hombre don Juan Vicente Gómez se hizo amo del país hasta el año 1935 y ustedes van a decir ay qué tipo tan malo fue Gómez bueno Gómez realmente fundó las academias fundó el ejército nacional como tal la academia militar la fundó Gómez y además de eso pagó la deuda externa en el año 1930 eso no quiere decir que estábamos muy adelantados pero por lo menos allí vemos determinados datos pana mira Gómez hizo esto ahora bien nos manteníamos como si esto fuera una especie de finca y él era el dueño había petróleo ahora aquí comienza nuestra época democrática estos señores que en el año 1928 evidentemente bajo ciertas ideologías un poco trasnochadas pero que de alguna manera concebían que no podía seguir la dominación por parte de un caudillo en Venezuela comienzan a meterse en la vida política como gente adulta con madurez una vez que evidentemente muere Juan Vicente Gómez a partir de los gobiernos de López Contreras y Isaias Medina Angarita a la gente no le gustaba en general estar dominada y de esta manera entonces cuando le dan el golpe de estado el 18 de octubre del año 1945 a Isaias Medina Angarita nos conseguimos con que los militares que dieron el golpe de estado para poder ascender pues claro eso no es como hoy en día que nombran generales a todo el mundo en esa época tenían unos generales contados y para que usted pudiera llegar a ser general tenían que dejar ese general otro y se tenía que morir y bueno eso no pasaba entonces estos militares tenientes coroneles etcétera dieron un golpe de estado entre ellos estaba Carlos delgado Chalbó también tenemos a Pérez Jiménez entre otros llaman a los civiles entre ellos a Don Rómulo Betancur y Betancur tiene la junta de gobierno a todas las damas que están presentes yo les quiero decir a ustedes que aquí es cuando ustedes comienzan a ser seres políticos ustedes fundamentalmente bueno no podían votar no tenían derechos políticos las mujeres si en siglo XX ustedes no tenían derechos políticos algunos me levantarán la mano mi presidente Isaias Medina Angarita puso votaciones para las mujeres no municipales las votaciones realmente universales directas y secretas comienzan aquí y es cuando las mujeres entonces pueden votar y toda toda la población venezolana puede elegir esto es otra cosa aquí comienza realmente una clase de Venezuela diferente muchos intelectuales incluyendo algunos historiadores que murieron hace poco decían que cómo se le ocurría poner a votar a las mujeres que ya nada más serían para leer para planchar y para hacer la comida y mucho menos a la gente pobre por dios que iba a saber esa gente de eso en fin tenemos entonces derechos políticos pero lamentablemente aun cuando eligen a don Rómulo Gallegos como presidente de Venezuela un hombre extremadamente probo un día los militares quisieron darle órdenes a don Rómulo Gallegos y don Rómulo Gallegos le señaló a estos hombres que él no iba a aceptar ninguna orden de un militar porque el día que él aceptara la orden de un militar cuando él quisiera pasar al palacio de gobierno no lo iban a dejar pasar ni siquiera los barrenderos cuando le dieron un golpe de estado y volvemos al pasado otra vez hubo un hombre fuerte un militar más de uno siempre señala Pérez Jiménez ese es el hombre que necesitamos sí Pérez Jiménez qué bueno era Pérez Jiménez sí bueno Pérez Jiménez construyó cosas realmente hermosas la economía todo lo que ustedes digan pero cuánta gente murió bajo el gobierno de Pérez Jiménez usted puede salir a la calle y decir su opinión eso es vida realmente es chévere eso yo no estoy muy de acuerdo con eso yo no estoy muy de acuerdo con que coarten las libertades aunque hay gente que le gusta pero al final Pérez Jiménez termina yéndose y llegamos a los 40 años que hemos considerado de democracia mi querido amigo el doctor Roberto que está aquí al lado él y yo hemos señalado en relación a esta época bueno mira realmente democracia como tal porque las libertades económicas no están de todos permitidas teníamos un proteccionismo de estado pero el punto en que usted pudiera elegir al gobernante el punto en que usted pudiera realmente desempeñarse en lo que quisiera que tuviéramos los derechos civiles que no tuviera más un militar que nos dijera esto es lo que va a pasar nos habla muy bien de nosotros en un discurso de Rómulo Betancur de esa época señaló que Venezuela había avanzado en décadas lo que otros países habían avanzado en siglos porque mientras todos tenían tiranías espantosas aquí había elecciones las mujeres votaban por Dios y esta fue una idea de Betancur de hecho de poner incluso las mujeres a votar hombres como Larpietre lo consideraban una locura estos 40 años de democracia comienza con el famoso pacto de punto fijo Jovito Villalba Rómulo Betancur Rafael Caldera hacen una suerte de primer programa de gobierno bastante interesante el documento en el cual bueno existían algunas libertades pero después se comenzó esto a volver una especie de escándalo como es historia reciente yo no voy a ahondar mucho ello ya voy terminando mi charla en el cual unos llegaban para poner a sus amigos allí a que aprovecharan de las arcas públicas y lo sabemos más allá de todo allí renació de nuevo este carácter atávico que está en el venezolanismo nos hace falta un desfacedor de entuertos nos hace falta un Bolívar no pero Bolívar quería la presidencia vitalicia bueno no importa Bolívar era chévere era libertador me dio plazas en todas partes de él en la historia de Venezuela que las personas le enseñaban siempre era un hombre que lo salvaba a todos y bueno adivinen qué no les voy a contar porque la verdad es que me deprimo pero ustedes saben quién ganó las elecciones saben quién destruyó el país esto lo hemos considerado el atentado contra la venezolanidad Hugo Chávez Frías destruyó el país destruyó o intentó atacar totalmente la venezolanidad trayendo ideologías trasnochadas totalmente superadas en el mundo arruinando nuestras arcas públicas y llevándonos a la mayor corrupción y delincuencia de toda nuestra historia y vaya que les he comentado que hemos tenido bastantes malandros nos encontramos entonces con el descendiente de Hugo I tenemos a Nicolás I Hugo I creo que Hugo I renació ¿no? en pájaros fue la cosa algo así él es inmortal bueno en fin tenemos entonces a Nicolás I el país está destrozado eso ustedes lo ven todo el tiempo yo también ¿qué vamos a hacer entonces? el flyer de este evento usaron la obra de Arturo Michelin en la cual se hace una suerte de alegoría a los héroes venezolanos si ustedes se dan cuenta en esa obra primero está Bolívar sentado muy cómodamente al lado de Miranda según ahí se ve que se llevan bastante bien ¿verdad? vemos militares 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 tenemos a Monagas hola Monagas y los civiles tienen ese pequeño espacio esos señores que están allí Vicente Salia don José Germán Rocio el corteje de Madariaga Andrés Bello el mismo marqués del toro fueron los que realmente construyeron nuestras instituciones y ellos como siempre en la mente del venezolano y en la historia patria están en un rinconcito bueno ellos también hicieron algo no ellos fueron los que hicieron la república y los que nos constituyeron como nación los militares se la disputaron e incluso llegaron a destruirla ¿qué hacemos entonces? ¿qué es lo que yo considero que deberíamos hacer? volver a nuestros inicios y saber que Venezuela es un país libre es una nación que hace que los hombres seamos mejores porque siempre nos levantamos a pesar de todas las cosas que han pasado como les he demostrado y sobre todo ningún hombre está por encima del país del estado y Venezuela es mucho más valiosa que cualquier ser humano que quiera abrogarse la función del pueblo o de Venezuela se llame Simón Bolívar se llame José Tadeo Monagas o como se llame querida Venezuela quiero señalarles que de esta vamos a salir a consolidarnos como una democracia radical yo sé que sí si no no estaría aquí estaría probablemente en otra parte es diciembre por Dios yo tengo familia también pero estamos aquí por alguna razón gracias